Hola amigos de Mujer Belleza y Salud, ¿Tu cabello ya no crece tan rápido como antes? Muchos factores como la mala higiene capilar, el exceso de caspa y la falta de humedad en el cuero cabelludo son los que terminan estropeando nuestro cabello hasta tal punto que deja de crecer de forma saludable. Para ello, tanto muchas peluquerías como tiendas especializadas en productos capilares disponen de tratamientos que pueden ayudarnos a recuperar la salud de las fibras capilares. Sin embargo, como dichos productos también destacan por ser bastante costosos, en Mujer Belleza y Salud te ofrecemos una alternativa más natural y económica como el uso de las hojas de guayaba, un remedio eficaz por sus diferentes propiedades capilares. Sigue viendo este video hasta el final para que puedas descubrir cómo hacer crecer tu cabello con hojas de guayaba. Antes de continuar con este video, me gustaría animarte a compartir esta valiosa información en las redes sociales y con tus seres queridos para que esta bella comunidad siga creciendo. Propiedades de las hojas de guayaba para el cabello El guayabo es un árbol que crece en las zonas tropicales de Centroamérica y América del Sur, aunque su parte más conocida es su fruta, es decir, la guayaba. Este árbol cuenta con otras partes útiles como es el caso de sus hojas, aunque tradicionalmente se utilizan como un colorante para teñir la seda y otras telas. También son un excelente remedio para el pelo por sus siguientes propiedades capilares. Estas son las principales propiedades de las hojas de guayaba para el pelo. Número 1. Combate la caída del pelo Su riqueza en algunos nutrientes, como la vitamina C, le otorgan a las hojas de guayaba propiedades que regeneran y fortalecen las fibras capilares. Por tanto, este remedio reduce y evita la caída del cabello. Número 2. Favorece el crecimiento del cabello Su alto contenido en vitaminas, especialmente en B12 y C, le brindan a estas hojas propiedades estimulantes que aceleran la producción de colágeno, proteína esencial para el crecimiento del pelo. Número 4. Repare el cabello dañado Las hojas de guayaba cuentan con propiedades antioxidantes, por lo que protegen nuestro pelo de agentes dañinos como los radicales libres y los rayos ultravioletas del sol, entre otros. De esta forma, previene algunos síntomas de pelo dañado, como la resequedad y las puntas abiertas y quebradizas. Ideal para cabellos grasos Esta planta cuenta con propiedades astringentes, por lo que evita que los poros capilares queden obstruidos por un exceso de sebo. ¿Cómo hacer crecer el cabello con hojas de guayaba paso a paso? Ahora que ya conocemos las propiedades capilares de este remedio natural, a continuación te explicaremos cómo hacer crecer el pelo con hojas de guayaba y combatir la caída del mismo. Tan solo necesitaremos seguir este video paso a paso para preparar una loción capilar con hojas de guayaba. Dime en los comentarios desde qué país nos sigues para saludarte y regalarte un corazón. Ingredientes 1 litro de agua 7 hojas de guayaba Elaboración y tratamiento Número 1. Añade en una olla un litro de agua y deja que se caliente a fuego medio. 2. Una vez el agua alcance su punto de ebullición, añade en la misma olla 7 hojas de guayaba. Deja que hiervan a fuego lento durante 10 minutos. 3. Cuando pase el tiempo indicado, apague el fuego y deja que el remedio se enfríe. Luego filtra la infusión para retirar los restos de las hojas. Ya tendrás lista la loción de hojas de guayaba para hacer un enjuague en tu pelo. 4. Antes de aplicarlo sobre el cabello, tendrás que lavarlo de manera habitual, pero sin utilizar ningún acondicionador. Luego deja que tu pelo se seque al aire libre. 5. Una vez lavado y seco, aplica la loción de hojas de guayaba por todo el cabello, desde la raíz hasta las puntas. Para que el remedio tenga más efecto, es importante que masajees suavemente tu pelo durante 5 a 10 minutos, ya que activarás la circulación sanguínea del cuero cabelludo. 6. Una vez finalices el masaje, deja actual el remedio durante 2 horas aproximadamente. 7. Finalmente, retira los restos de la loción o enjuague con abundante agua tibia. Repite este proceso entre 1 y 2 veces por semana. Al ser un remedio natural, es importante ser constante para conseguir resultados. Gracias por ver nuestros videos. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones. para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.